Hola, hola. Como siempre, siempre enseñando medicina. Hoy trataremos, siguiendo la asignatura anatomía y fisiología, hoy trataremos sobre el sistema urinario, un sistema bonito, interesante y sumamente importante para nuestra existencia. Vamos primero, como el sistema urinario tiene tanto que ver con los líquidos corporales, vamos primero a recordar un poquito de la clase pasada, cuando hablemos que, algo muy importante, que nuestro cuerpo está compuesto fundamentalmente por líquidos. Más de la mitad, el 60% de nuestro cuerpo es líquido y 40% como es lógico, es sólido. Ahora, de esos líquidos, más de la mitad, o sea, las dos terceras partes del agua, el líquido fundamental, está dentro de la célula. Y la otra tercera parte está fuera de la célula. Ahora, vamos a recordar que era el líquido intracelular y que era el líquido extracelular. Como se recordarán, las células tienen dentro, el líquido que está dentro de la célula, es el líquido intracelular. Y rodeando a la célula, hay unos intersticios, las células están bien pegaditas, pero entre células y células, en esos intersticios, está el líquido intersticial. Pero, no solamente el líquido que está fuera, no solamente el líquido intersticial es el líquido que está fuera de la célula. Además del líquido intersticial, hay un líquido que corre en la plasma, que corre en la sangre y en la linfa. Ese líquido va a ser entonces el líquido intravascular. La suma del líquido intersticial, más la suma del líquido intravascular, eso va a ser el líquido extracelular, extracelular fluid, ICF. Entonces, ¿quién va a ocupar del líquido total? Del líquido total del cuerpo. ¿Quién va a ocupar las dos terceras partes? Lo que está adentro de la célula. ¿Y quién va a ocupar la tercera parte? Lo que está en el líquido intersticial y lo que está en el plasma y la linfa. ¿Por qué entonces es que tenemos más líquido intracelular? Porque es que el cuerpo está formado por un número enorme de células. Por tanto, el líquido que predomina en nuestro cuerpo va a ser el líquido intracelular. Y después va el líquido extracelular. Y dentro de este líquido extracelular, ¿cuál va a ser mayor? El que está en el intersticio. ¿Y cuál va a ser menor? El que corre por los vasos sanguíneos y linfáticos. Fundamentalmente, el cuerpo humano está formado por mucho más líquido que sólido, 60% de líquido. Y dentro de este por ciento, dentro de este líquido, este líquido del cuerpo, la mayor parte va a estar dentro de las células. Y la mayor parte va a estar fuera de las células. Los líquidos corporales son agua y grasa. Fundamentalmente, agua. Es mucho mayor la evolución de agua que de grasa en el cuerpo. Pero bueno, hay dos líquidos. Hay dos solventes. El solvente es el líquido donde se disuelve el sólido, que es el soluto. Entonces, los solutos van a ser azúcar, proteína, aminoácidos, sales, electrolitos, gases y muchos más. Los ingresos y los egresos. Input and output. Los ingresos de agua van a ser por la vía oral, que la vía oral es bebidas y alimentos sólidos que también tienen líquido. Por ahí nos van a entrar dos mil cien mililitros, aproximadamente. Y por la vía interna, ¿qué quiere decir? Que en el organismo se realizan acciones bioquímicas que liberan agua. Esa es la vía interna. Alrededor de doscientos mililitros por día. Lo que es un total de aproximadamente dos mil trescientos mililitros de ingresos diarios. Y los egresos van a ser de otra forma. Sensitive o insensitive. O sea, que nos damos cuenta y no nos damos cuenta. Los sensitive son la orina alrededor de mil cuatrocientos mililitros diarios. Las heces fecales que tienen agua también alrededor de mil de cien mililitros diarios. Y por el sudor cien mililitros cien mililitros. Al sensitive que no nos damos cuenta perdemos perdemos agua por la piel y la transpiración de la piel y la respiración. Alrededor de todo esto suma lo mismo que entró. Un total de egresos diarios de agua de dos mil trescientos. Aquí vemos la forma de la forma de ingreso y egreso. Por tanto, los líquidos corporales lo mismo que entra es lo que tiene que salir. Cuando los líquidos corporales están en equilibrio, nuestro cuerpo humano está en homeostasis. ya dijimos que los líquidos corporales los ingresos son dos mil trescientos y el egreso son dos mil trescientos y esto se llama homeostasis cuando hay equilibrio. ¿Qué cosa es un electrolito? Este concepto lo vemos en varias asignaturas de la carrera de ustedes. Un electrolito es una sustancia que cuando se disuelve en agua, o sea, cuando entra en una solución, se disocia, cuando se convierte en una solución, se disocia en iones que consumieron un elemento que tiene una carga eléctrica. Compuestos iónicos tenemos como la sal de cloruro de sodio que se disocia en ión cloruro e ión sodio y el ácido clorídico que se disocia en el ión cloruro y el ión hidrógeno. Las sustancias que puestas en una solución se disocian en iones son electrolitos y las sustancias que puestas en agua no se ionizan o se disocian no son electrolitos. El plasma en el plasma en la condición del plasma van a haber en ese plasma van a haber sustancias en solución o sea disueltos que se disocian con carga y otros que no tienen carga. Las moléculas no tienen carga la glucosa por ejemplo esta molécula la glucosa no tienen carga sin embargo el el ión ácido carbónico si tiene el ión potasio el ión calcio el ión cloruro las proteínas también se disocian negativamente. O sea que el plasma van a haber electrolitos y no electrolitos en su contenido. Componentes del plasma se van a encontrar como ya dije electrolitos y no electrolitos. ¿Cuáles son los componentes del plasma que son electrolitos? Como ya dije cationes cationes que van a tener carga positiva el sodio el potasio el calcio el magnesio y aniones son las partículas que van a tener carga negativa y un cloruro y un bicarbonato y unos fosfatos y unos sulfatos son ambos se dan aniones lo que tenga carga lo que se disocia con carga el elemento que al disolverse toma carga es un ión si ese ión es positivo se llama catión y si ese ión es negativo se llama anión y los no electrolitos va a estar formado por los alimentos para las células los nutrientes y los desechos de esta alimentación celular o sea los desechos del metabolismo celular los alimentos van a ser los fosfolípidos el colesterol la grasa neutra la glucosa y los desechos celulares en lo que la célula botó después que se alimentó orea ácido láctico ácido úrico creatinina bilirubina sales biliares a veces que esto es no electrolitos y en el plasma hay electrolitos y no electrolitos vamos a ver entonces al sistema urinario el sistema urinario está compuesto de estos órganos riñones ureteres vejiga y uretra estos son los componentes del sistema urinario fíjense que suena bonito y después lo confunden riñones ureteres vejiga y uretra por favor no confundir ureteres con uretra aquí como es tan importante la relación de este sistema con otras estructuras vamos a mencionar las estructuras cercanas estas glándulas que me interesa al sistema endocrino porque son glándulas y están como un sombrito arriba de cada riñón su nombre lo va a decir glándulas suprarrenales ellas están puestas ahí ellas no están comunicadas con el riñón su función no está aparte del riñón suprarrenales la arteria que está atrás grande es la arteria aorta esta sangre viene de aquí de arriba del corazón y esta vena que está aquí delante de la aorta es la vena cava superior perdón es la vena cava inferior hacia el corazón aquí arriba está un órgano muy importante el hígado y entonces las estructuras los órganos del sistema urinario de nuevo riñones kidneys ureter right ureter and left ureter urinary bladder vejiga urinary bladder vejiga en tecnología médica esto es cyst 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 y urethra no está puesto en el gráfico pero esta es urethra y algo muy importante que también acerca de este relacional su posición está aquí pero no pertenece a él que es la glándula prostática pertenece al sistema endocrino igual que este pertenece al sistema endocrino glándula suprarrenal y glándula prostática aquí de nuevo los órganos del sistema los órganos del sistema urinario son riñones ureteres vejiga y urethra esta lámina ya va a ver dentro de poco que pueden regresar a ella para ver estas estructuras siempre que vean una lámina la vena debe ir por delante de la arteria si es al revés está mal la lámina riñones y urethra el tamaño normal de un riñón está entre 10 y 12 centímetros de longitud y de 5 a 7 centímetros de ancho los riñones son dos órganos sólidos situados a ambos lados de la columna vertebral en la parte posterior del abdomen ellos se encuentran situados retroperitonealmente ¿qué quiere decir esto? que está por detrás de una membrana que se llama peritoneo que es la membrana que recubre a todos los órganos de la cavidad abdominal pero porque los riñones están fuera de esa de esa cavidad abdominal están en la cavidad abdominal pero por detrás de esa membrana que los recubre a los demás órganos detrás del peritoneo y ¿dónde están ellos? están detrás del peritoneo en la región lumbar y como ya saben por encima de cada riñón se encuentran las grandes sopragnales cada riñón del adulto es el tamaño de un puño apretado esto es un esquema de una de una vista de los riñones del abdomen un corte transversal del abdomen hecho por un CT scan y esto es un esquema de cómo se ve los riñones en un corte transversal que así es como nos da el CT scan y también el amaraje aquí vemos que lo que está azul es el peritoneo todo lo que está dentro del peritoneo son los que están en la cavidad abdominal intraperitorialmente aquí vemos el colon el colon ascendente parte del delgado dicen que es el sismoide pero bueno casi sí cierto colo descendente y el colo descendente se continúa con el sismoide la vejiga bien bien frontal bien anterior detrás de la vejiga del útero y atrás del peritoneo a ambos lados de la columna vertebral están los dos riñones este paciente está no como vemos todos los pacientes que está enfrente de nosotros este paciente es un paciente que estuviera parado delante de nosotros pero delante no mirándonos parado delante de nosotros por tanto aquí sí va a ser este el right y este va a ser el left porque generalmente en medicina todas las imágenes las placas y todo lo que se pone en este lado es el derecho y lo que viene aquí es el izquierdo pero en este corte el tomográfico en este dibujo de un corte tomográfico está el paciente parado como nosotros no enfrente a nosotros por tanto este es el colon derecho ascendente y este es el colon izquierdo descendente este va a ser el riñón derecho y este va a ser el riñón izquierdo y también por el telas del peritoneo muy cerca a los riñones y por delante la columna vertebral los riñones van a estar uno cada lado de la columna vertebral y esta va a ser la aorta abdominal y esta es la vena cava inferior esta es la columna vertebral la vértebra es la columna vertebral y por aquí va la médula espinal y esta es la cavidad peritoneal y los riñones están retroperitonealmente ese es otro esquema un dibujo de cómo se ve un CT scan ya lo he explicado todo lo que está aquí y esta es realmente una imagen de un CT scan aquí si está en la posición que estamos acostumbrados derecha para acá izquierda para acá para los que ya dieron radiología y los que no lo han dado viene la maravilla de los métodos modernos de radiografía digital cómo se puede dar un corte al cuerpo y ver todas las estructuras cosa que no se puede lograr con la radiografía convencional que no llega hasta atrás los riñones tienen forma de frijol y algo muy importante que no se puede olvidar tienen dos bordes external bordes external 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 en el borde externo no hay nada pero en el borde interno si hay un una oquedad hay una abertura el que tiene el riñón esta abertura se llama el ilio renal esta fotografía está mal otro de los disparates de internet lo que va por delante es la vena no la arteria y ponen la vena siempre atrás entonces el riñón tiene dos por forma de frijol con dos bordes un borde externo y un borde interno como ya dije at the inner edge there is a central depression cold renal y lung aquí vemos que en el borde interno está esta depresión donde van a entrar donde van a entrar y salir cosas de riñón es como un frijol y también se llama ilio el puntico del medio del frijol por donde va a germinar la matica en el mismo sentido del riñón en el centro va a haber una abertura y se llama ilio renal aquí se está pintado bien la venada por delante miren que va a pasar a través del ilio a través del ilio va a entrar la arteria y el nervio la arteria va a entrar con sangre nueva al riñón y el nervio va a entrar para captar sensaciones y para llevar respuestas y entonces a nivel del ilio quien va a salir depart quien va a salir va a salir la vena y el ureter esto es muy importante saber no confundirse con lo que entra y con lo que sale ni con el borde externo y con el borde interno lo que sale del riñón es lo que sale por la vena tiene que salir la sangre ya después de procesada el riñón y tiene que salir el orino el ureter o sea sale la vena y sale el ureter entra la arteria y entra el nervio el riñón derecho es ligeramente inferior al izquierdo ¿por qué? porque el hígado lo empuja un poco hacia abajo incluso está es más inferior y además el riñón izquierdo es un poco más voluminoso que el derecho las partes del riñón va a ser la siguiente el riñón esta lámina es muy importante las partes del riñón el riñón está dividido en tres partes corteza que es lo más externo médula que es la parte interna y pelvis que es la cavidad central de nuevo corteza lo que estoy señalando con el mago es la corteza dice que la corteza tiene las columnas que entran hacia la pelvis corteza 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 y médula 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 y pelvis pelvis una cosa que voy a señalar aquí ahora porque la imagen lo está demostrando es que la unidad funcional del riñón se llama la nefrona y la nefrona cada riñón hay alrededor de un millón de nefronas y esto es una esto es una imagen que no magnifica se amplificando una cosa que es microscópica como hay millones no se puede ver son microscópicos pero bueno aquí está ampliado para que se den cuenta dónde está ubicado la nefrona la nefrona es larga tiene varias partes pero la primera parte de la nefrona que se llama el corpúsculo renal va a estar en la corteza el corpúsculo renal de la nefrona va a estar en la corteza después viene lo otro que lo veremos después vamos a ver la corteza la corteza es la parte externa del riñón tiene un aspecto uniforme y quién se encuentra en ella en ella en ella se va a encontrar el corpúsculo renal que es la primera parte de la nefrona en la corteza como le dije también estas columnas que se van a llamar columnas renales van a ser parte de la corteza la médula renal está formada por múltiples masas de un tejido que tiene forma de pirámide o de cono y por eso se le llama pirámide renal y el conjunto de pirámides van a formar la médula cada pirámide está separada una de otra por las columnas renales que pertenecen aquí a la corteza las puntas de las pirámides se llaman papilas y como verán cada papila está abrazada por una por una parte de la pelvis que se llama cáliz ¿para qué? porque este cáliz es como la copa el cáliz en el forma de copa por eso le llama cáliz va a recoger el orine que trae la papila por eso que cada papila está abrazada por un cáliz esta es la papila renal y el tubo que la contiene que la abraza es el cáliz renal pero ese cáliz pertenece a quién a la pelvis la pelvis renal es la parte dilatada dentro la cavidad que se puede decir que la parte dilatada del ureter pero no es el ureter es la cavidad que está dentro del riñón tiene una forma parecida a un embudo y es el punto de convergencia de dos o tres cálices mayores y los cálices mayores están formados por varios cálices menores cada papila renal está rodeada por una rama de la pelvis renal que se llama cáliz y con la función principal de la pelvis almacenar la orina no almacenar recoger la orina para que fluya es como un embudo están llegando ahí están llegando chorritos de orina y ella lo va conduciendo entonces al ureter pero es hueca y el tejido epitelial por supuesto entonces aquí vemos hay muchas láminas si vamos para atrás hay muchas láminas donde ya podemos entender mejor corteza pirámide o sea médula papila la punta la pirámide cáliz mayor sería este y este cáliz mayor tiene entonces varios cálices menores corteza médula pelvis renal cáliz mayor y cáliz menor de la de la pelvis sale entonces el ureter otra imagen dos cálices menores y un cáliz mayor la vena renal por delante de la arteria renal la médula o pirámides cada una de ellas una pirámide y el conjunto de ellas forman la medula las columnas se llaman columnas de Bertrand o sencillamente columnas renales el ureter y la punta de la pirámide la papila y lo que rodea a la papila el cáliz menor ahora ya aparte de la no tiene que ver con las partes riñón las partes riñón son cortez amedra y pelvis pero hay estructuras que cubren y protegen el riñón y una de ellas es la cápsula renal la cápsula renal es una capa transparente de tejido conectivo fibroso resistente que va a rodear el riñón y sirve para aislar el riñón de posibles infecciones aquí aquí está la que sería la cápsula renal o cápsula fibrosa ahora esta cápsula renal fibrosa va a estar rodeada por una grasa el riñón está rodeado de grasa para protegerlo y entonces por encima de la cápsula fibrosa va a haber una cápsula adiposa mirenla aquí esto también es una imagen un esquema de un citiscan el riñón está rodeado de grasa amarillo grasa pero bueno esta sería la cápsula fibrosa o cápsula renal y por fuera de la cápsula fibrosa va a haber una cápsula adiposa o perineral fat no quiero meter más detalles porque por fuera no se está en la división y después de la cápsula de esta grasa hay otra grasa que se llama diferente pero solo quiero que aprendan que está la cápsula fibrosa que es la parte externa lo que protege el riñón por fuera y por encima de la cápsula fibrosa está la cápsula adiposa ya la cápsula adiposa renal los riñones están protegidos parcialmente por las costillas y rodeados por la grasa perinrenal que va a entonces la cápsula adiposa que es una capa de grasa que ayuda a protegerlo de golpes y traumas y que lo mantienen en su puesto en la cavidad abdominal ni la cápsula fibrosa ni la cápsula adiposa forman parte del riñón son capas para son capas de revestimiento para proteger al riñón aquí pueden ver la cápsula fibrosa y por fuera la cápsula fibrosa y por fuera la cápsula adiposa más imágenes aquí le quitaron la anterior y la vena para que vean bien la pelvis de nuevo vamos a buscar la corteza la corteza dentro dentro de la corteza las pirámides las columnas renales después las pirámides renales que forman la médula renal la pelvis con su cáliz mayor y un cáliz menor el ilio renal del ilio renal sale por ilio renal sale el uretero la pirámide termina en una papila y a la papila la abraza el cáliz menor la 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 no veo la bueno aquí iría la cáliz la fibrosa y algo muy importante lateral edge y medial edge lo que es lo mismo borde interno y borde externo del riñón y repitiendo una vez más las partes del riñón son corteza médula y pelverera ahí se las dejo para que la la miren otra más mal la arteria no va delante de la vena otra más mal la arteria no va delante de la vena pero tiene otras estructuras que aquí está la cápsula a la corteza hay imágenes que se la puse porque a pesar de que tiene la arteria mal tienen bien las otras estructuras diariamente los riñones procesan alrededor de 180 litros de sangre para producir hasta 1,5 litros de orida nosotros producimos diariamente alrededor de 1,5 litros de orida funciones de los riñones importantísimas ¿Quién es qué no es qué no es funciones 1 regular el balance de agua y los electrolitos ¿Quién es que regula el agua y los electrolitos en otro organismo? Los riñones los riñones son los responsables de mantener un volumen constante de agua en el cuerpo o sea si hay poca agua en el cuerpo ellos van a eliminar menos agua y si hay mucha agua en el cuerpo ellos van a eliminar más agua otra función importantísima los riñones excretan los productos de desecho y las sustancias extrañas del organismo o sea todo lo que todo lo que nos entra por la boca que hay que votar sale por los riñones y por las SFK también pero bueno ¿Cuáles son las cosas que desechos que votamos por los riñones? La orea creatirina ácido úrico viriluvina toxinas extrañas los medicamentos tercera función de los riñones regula la presión arterial por dos mecanismos el mecanismo de la reina agiotensina y el mecanismo de regular la cantidad de agua y de sodio que se elimina de la harina por la endosterona que hace una y que hace otra lo más fácil que lo puedo explicar como los riñones regulan la tensión arterial a través de la reina bueno razones viene este nombre renina es de riñón renina de riñón es una proteína que produce y almacena el riñón y que hace la renina la renina estimula al agiotensinógeno que es una proteína que estaba tranquilita en el plasma pero la renina hace que el agiotensinógeno se convierte en la geniotensina y luego en la renina 1 y esta después se convierte en la renina 2 y que pasa con todo esto que la renina 2 hace que los vasos sanguíneos se contraigan y que aumente la presión arterial y también estimula a otras hormonas que produzcan que aumenten la presión arterial en resumen los riñones regulan la presión arterial por dos mecanismos por el mecanismo de la producción de la renina que hace que el agiotensinógeno se convierta en agiotensina y esta agiotensina contra los vasos sanguíneos o sea resumiendo por dos por el mecanismo de la renina de la renina lo que hace es que los vasos sanguíneos se contraigan y aumenten la presión arterial el segundo mecanismo es regulando la cantidad de agua y de sodio que salen por el riñón que se elimina y eso como lo hace es un mecanismo muy complejo es a través de una hormona que se llama la aldosterona otro otro proceso otra función de los riñones es que los riñones van a intervenir en el metabolismo del calcio ¿por qué? porque en los riñones la vitamina D se va a convertir a su forma activa que se llama el calcitriol y el calcitriol es quien regula la cantidad de calcio que existe en el organismo ¿cómo? permitiendo que se absorba el calcio del intestino y que se reabsorba el riñón para llevarlo al hueso o sea ya veremos después que el mecanismo de la formación de orina hay una fase que se llama reabsorción que es la que hace que cosas que se iban a perder por la orina vuelvan a la sangre bueno pues el calcio se reabsorbe en los riñones gracias a que la vitamina D está activa y la vitamina D activa la activa el mismo riñón es algo complejo pero bueno lo fundamental es que sepan que intervienen en el metabolismo del calcio porque el calcio convierte porque el riñón convierte la vitamina D en su forma activa que se llama calcitriol aquí yo le he puesto algunas imágenes para que puedan si desean comprender el proceso de la vitamina D en el organismo y otra función muy importante de los riñones es que regula la producción de glóbulos rojos ¿por qué? porque se crea en otra hormona que no se llama ahora renina se llama eritropoyetina ¿por qué se llama eritropoyetina? porque eritropoyesis es la formación de glóbulos rojos y entonces esta hormona va a elevar la producción de glóbulos rojos en la médula ósea entonces los riñones intervienen en la producción de glóbulos rojos debido a la secreción de la hormona eritropoyetina que va a estimular la médula ósea para que produzca glóbulos rojos y entonces se puede garantizar la oxigeración de los tejidos que lo produce los glóbulos rojos gracias a la hemoglobina que lleva en su interior aquí vemos como unas personas que tienen anemia miren que poquito glóbulos rojos tienen eso hace que el riñón produzca eritropoyetina y la eritropoyetina pues hace que la cantidad de glóbulos rojos pues aumente esto no puedo caer en los detalles de cada mecanismo fisiológico porque sería muy grande esto pero esto es más o menos el ciclo de cómo se se estimula los riñones para la producción de glóbulos rojos y como resumen podemos decir como resumen que la principal función de los riñones es eliminar del cuerpo los materiales de desecho que son ingeridos o que son producidos en el metabolismo y eso hace que se mantenga la composición normal de la sangre lo cual permite un ambiente celular estable y el mantenimiento normal de las actividades celulares lo que es lo mismo es la homenostasis el riñón es un órgano fundamental para mantener el equilibrio del organismo el riñón es un órgano fundamental para mantener la homeostasis de las células del cuerpo una lámina para ampliar conocimiento la sangre que trae la aorta llega a los riñones para que pueda ser filtrada y limpiada entonces funcionan los riñones eliminan toxinas y desechos metabólicos exceso de iones de la sangre que sale del cuerpo en forma de orina bueno todavía estamos los riñones los ureteres ya salieron los riñones los ureteres son dos tubos delgados que llevan el orine desde los riñones hasta la vejilla no confundan la uretra la ureta lleva la orina desde la vejilla al exterior pero los riñones vienen desde la ureta viene del riñón a la ureta a la ovejiga de nuevo los componentes del centro urinario por láminas no me carezcan la vejiga o mejor es urinario bladder pero generalmente se le dice bladder es un órgano hueco único situado en la porción infero anterior de la pelvis se continúa con la uretra por medio de la cual se comunica al exterior en tecnología médica importante que sepan que que aprendan ya mismo que el término médico de vejilla es C-Y-S-T Sized por tanto la inflamación de la orina es una la inflamación de la vejiga es una cystitis o cystitis cálculos en la vejiga es litiasis cistolitiasis la vejiga recibe la orina de los uretres la almacena y luego la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo con un proceso que se llama micción o sea que lo que ustedes hasta ahora dicen normalmente como orinar médicamente es miccionar la capacidad fisiológica de la vejiga oscila entre 250 a 350 mililitros de capacidad pero puede aumentar hasta 2 litros de orina en caso de una retención aguda de orina de nuevo de nuevo el músculo de sus paredes de la vejiga es un músculo especial llamado detrusor y este músculo le permite aumentar su volumen sin aumentar la presión intravesical la uretra la uretra es el conducto que permite la salida de la orina al exterior desde donde desde la vejiga la atención importantísima esta la vida la función de la uretra es excretora en ambos sexos o sea en ambos sexos hombre o mujer su función va a ser la excreción de orina pero en el hombre también tiene una función reproductora porque permite el paso del semen al exterior o sea que la uretra masculina pertenece a dos sistemas igual que pasaba con la faringe que pertenecía al digestivo y al respiratorio la uretra masculina tiene entre esos sistemas al reproductor masculino y al urinario ¿por qué? porque la uretra masculina permite el paso del semen hasta el exterior en el alto de la acumulación aquí vemos las diferencias que hay entre la uretra femenina miren el largo de la uretra femenina y miren el largo de la uretra masculina es por eso que las mujeres padecemos tanto frecuentemente cistitis o de cualquier manipulación a nivel de la vulva puede provocar que se introduzcan bacterias y que lleguen rápidamente a la vejiga sin embargo para que llegue a la vejiga del hombre el trecho es más largo por eso es que las mujeres padecemos mucho más de cistitis que los hombres aquí ven la vejiga y saliendo de la vejiga la uretra la parte de la uretra la uretra tiene varias partes la parte de la uretra esta es la próstata que es una glándula del sistema reproductor masculino que está situada rodeando a la uretra y la uretra masculina tiene en la en la porción correspondiente a la uretra prostática tiene unos orificios que cuando llega el momento de la eyaculación se contrae la próstata y eso pasa a por eso huequitos pasa entonces se cierra aquí para que no pase orina en ese momento y lo que va entonces entrar a la uretra prostática masculina es semen es el líquido es el líquido prostático y entonces eso va a formar el semen y aquí también hay un esfínter aquí y un esfínter acá en la muera la uretra mide cerca de cuatro centímetros y se abre el exterior por encima del orificio vaginal tírenlo aquí y esta lámina esta lámina la vemos unas cuantas veces este es el hueso la sírfisis del pubis detrás del hueso está la vejiga detrás de la vejiga está el útero detrás del útero está el recto y estas tres estructuras se abren en orificios uno muy junto del otro en la mujer primero se abre la uretra en lo que se llama el beato urinario u orificio uretral después se abre la vagina en lo que se llama el introito vaginal y después se abre el recto en lo que se llama el esfínter anal miren que pegadito están los tres orificios y este es el orificio externo de la uretra o beato urinario que en la mujer queda muy cerca del clítoris de nuevo los tres orificios cuando la vejiga cae y se asoma por aquí cuando la vejiga cae se se introduce en la vagina y es lo que forma un cistoceles y entonces la vejiga se ve aquí en el orificio vaginal vejiga uretra recto vagina útero introito vulva y en la vulva se abre el mediano urinario y el orificio vaginal o introito vaginal en el hombre la uretra mide alrededor de 12 a 20 centímetros no es recta porque presenta ángulos como ya dije en el hombre la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor reproductor ahora ya salimos de lo grande de lo macroscópico de lo que se ve a simple vista y ahora vamos a entrar en la unidad básica del riñón la unidad funcional del riñón y la nefrona la nefrona es microscópica se encuentran en la corteza y en la mayona renal en inglés es nefrona todo esto todo esto es una nefrona pero nefrona tiene sus partes recuerden que hemos visto que esto que era el corpúsculo renal estaba donde en la corteza esas son las partes de la nefrona las partes de la nefrona ya las vamos a ver ahora la nefrona es donde se forma la orina en el riñón cada riñón tiene más de un millón de nefrona y la nefrona tiene varias partes vamos a ir adelantando corpúsculo renal tubulo contorneado proximal proximal es lo que está más cerca al glú y distal es lo que está más lejos por tanto el primer tubulo contorneado que hay aquí es el proximal y este es el tubulo contorneado distal y en el medio del tubulo contorneado distal proximal y distal está el asa de Henle porque la descubrió el doctor Henle y después varios tubulos contorneados distal de otras neuronas se van a unir en el tubulo colector eso lo vamos a ver después más bonito se le va a pegar más cuando vean la imagen la neurona es una estructura compleja se compone como ya dije de un corpus colorenal y del tubulo renal o sea que le podemos decir que la neurona tiene dos partes fundamentales el corpus colorenal que es esto que está aquí y a partir del corpus colorenal vienen los tubulos renal y entre los tubulos renales van a estar la que ya dije el tubulo contorneado proximal el asa de Henle el tubulo contorneado distal y el tubulo colector regresamos la neurona la nefrona se compone de dos partes el corpus colorenal y los tubulos renales que consta el corpus colorenal el corpus colorenal tiene dos partes un capilar hay que le llame una arteriola que entra aferente da la vuelta da vuelta viene cargada de desechos cosas que hay que botar lo suelta aquí y ya que lo botó se va una un capilar aferente y un capilar eferente este es el glomerul el capilar enrollado y eso que botó quien lo recoge un material de tejido epitelial más o menos como la pelvis y lo que está aquí en forma de un paraguas para coger lo que bota el filtrador lo que pasa por el glomerulo y esa y esa cápsula se llama cápsula de Bowman porque Bowman es el señor que la descubrió el corpus coloreal que es la bola está formado por el cápsula de Bowman que es la lo que cubre y el capilar enrollado que es el glomerulo que pasa en el corpus coloreal en que el corpus coloreal se filtra el plasma y se produce un líquido que se llama filtrado glomerular porque se filtró el plasma donde el glomerulo lo que sale por aquí como si fuera la montaña rusa va dando vuelta la sangre y mientras más estrecho sea el capilar y mientras más vuelta de y mientras más rápido camine se va filtrando se va filtrando se va filtrando y lo va recogiendo en la cápsula de Bowman y la cápsula de Bowman sigue entonces con toda la tubería que viene después miren aquí este glomerulo y recubriendo el glomerulo está la cápsula de Bowman y la suma de cápsula de Bowman más glomerulo se llama la suma de glomerulo más cápsula de Bowman se llama corpus correnal y de ese corpus lo viene entonces toda la tubería vamos a ver la tubería los tubos correnales son los conductos por donde pasa el filtrado omenular y se va después a eliminar como por aquí salió el filtrado omenular y ya después lo que va a salir por aquí al final de la tubería es la orina conducto por donde pasa el líquido filtrado ya filtrado y se elimina como orina los tubos reales a su vez se están divididos en tubulo contorniado aproximal que estaba cerquita al corpusculo después la rama descendente ascendente de la asa de Henle después ya el tubulo contorniado que está más lejos del glomerulo que se llama tubulo contorniado distal y por último el tubulo colector el conducto colector corpusculo tubulo contorniado proximal asa de Henle tubulo contorniado distal y tubulo colector pero fíjense que al conducto colector se le van a incorporar muchos más tubulos contorniado distal las nefronas filtran el plasma regulando lo que debe quedarse en el cuerpo y lo que debe eliminarse esa es la función de la nefrona además de sacar el agua que está en el seso aquí vemos lo que está rosadito vamos a ver que es un corte de riñón lo que está externo va a ser la corteza y lo que está más para abajo va a ser la médula lo rojo la médula y lo rosado la corteza ¿quién está en la corteza? en la corteza va a estar el cupúsculo y los tubulos contorniados distal y proximal y ¿quién es quien cae hasta abajo? el que cae hasta abajo ¿quién es quien va a estar en la médula entonces? el asa el asa cae aquí y subo aquí por tanto el asa está en la médula ¿y quién va a estar también en la médula? el conducto colector por tanto las pirámides renales el tejido que forman las pirámides renales va a estar formado por las asas de gel y los tubulos colectores porque el otro pedazo de la nefrona está en la corteza otro esquema glomerulo tubulo contorniado proximal asa de gel tubulo contorniado distal y tubulo colector otro lo mismo glomerulo tubulo proximal glomerulo tubulo asa de gel distal glomerulo tubulo y colectivo doctor y aquí un esquema para por eso el examen este que está aquí es el glomerulo lo que está por fuera es la cápsula de boom luego la cápsula de boom más el glomerulo lo forma el corpúsculo renal después del corpúsculo renal viene el tubulo contorniado proximal después el asa de gel después el tubulo contorniado distal y después el conducto colector esta es la estructura de la neflora corpúsculo renal más tubulos renales vamos a ver las funciones de la neflora que va a coincidir con la formación de orina primero llega la sangre al glomerulo el plasma a una velocidad muy rápida que pasa por ese rollado va a filtrar entonces algunas sustancias salen de la sangre hacia la neflora después el reyón se dio cuenta que había algunas sustancias que él filtró que le hacían falta que son útiles y eso lo que se llama reabsorción va a pasar entonces de la orina va a pasar a la sangre de nuevo esta función importantísima reabsorción es eso después que se filtra el riñón se da cuenta que hay algunas sustancias filtradas que son útiles y ahí entonces son devueltas de nuevo al tubulo al capilar que el capilar está fuera del tubulo después ya sigue caminando ese líquido y el riñón se dio cuenta que había materiales de desecho y sustancias de exceso como agua por ejemplo y que tiene que sacarla no sé por qué de la sangre y esa función se llama secreción que es volver a ir de la sangre aquí era aquí era del tubulo para la sangre se reabsorbe y aquí es de la sangre para el tubulo se secretan cosas que hay que botar y por último ya cuando usted ha preparado ya esto esto es lo que pasó aquí en principio se llamaba filtrado glomerular pero esto que ya está aquí se llama orina viene entonces ya la última función que es la excreción de la orina aquí si no lo entendieron vamos a verlo mejor este es un esquema de una nefrona con púsculo renal más tubulo renal y cuáles son las funciones de la nefrona que van a dar lugar a la orina primero se filtra lo que sale aquí se llama filtrado glomerular no confundir el filtrado glomerular con el orina filtrado glomerular todavía no es orina porque lo que sale de aquí está indiscriminado pasan cosas se van cosas que no se tienen que ir y hay cosas que no se que se tenían que haber ido y no salieron por eso es que después de la filtración tienen que venir dos etapas más reabsorción y secreción ¿qué hace la reabsorción? todo lo que se fue que no tenía que ir se fue de aquí esto es para botar y lo que está afuera no está en la lámina pero afuera está lleno está rodeado de capilares un plexo capilar lo que hay afuera sangre y esto es la cañería para botar hay cosas que salieron de aquí que no tenían que haber salido de la sangre y entonces se van a reabsorber van para la sangre porque hacen falta para la sangre pero hay cosas que se quedaron en la sangre que está aquí afuera y no se fueron por aquí entonces hay que secretarla y ya después que se filtró que se reabsorbió que hicieron la secreción ya viene la excreción que es la expulsión de la orina este otro esquema es más o menos lo mismo reabsorción secreción y orina y entonces que es la diuresis la diuresis es el proceso de secreción y eliminación de la orina por el riñón es la secreción y la eliminación de la orina son las diuresis es un fenómeno regulado hormonalmente por una hormona que se llama antidiurética y por otra que se llama endosterona que ya lo estudiaremos en endocrino es un fenómeno regulado por dos hormonas antidiuréticas y endosterona que va a variar según las condiciones del individuo y que se debe a un equilibrio entre la cantidad de líquidos ingeridos las necesidades fisiológicas del organismo la cantidad de líquido eliminado por vías como la sudoración las heces fecales etcétera todo eso va a ser la diuresis y ojo se considera la diuresis normal cuando se elimina entre 650 y 2000 mililitros de orina diario eso es lo que debemos la diuresis que debemos tener diariamente debe estar en estos tres valores si está por abajo no es normal si está por encima tampoco es normal y como se llaman cuando están esos valores por encima y por debajo vamos entonces antes de terminar dar un poquito de minoría médica para que puedan entender poliuria es un aumento excesivo en la producción de orina o sea por encima de 2000 oliguria es la disminución excesiva en la producción de orina o sea por debajo de es de 500 y anuria es cuando no se orina nada o muy poca cantidad en un periodo de tiempo determinado la poliuria como ya lo dije es cuando el volumen de orina eliminado es superior a 2 litros en 24 horas mayor de 2 mililitros la oliguria bueno aquí considera 400 otros 500 la oliguria es cuando el volumen de orina eliminado es menor de 400 en 24 horas anuria significa no a todo lo que está a delante de algo es no al contrario anuria significa no excreción de orina y en la práctica se define como anuria una excreción menor de 50 mililitros al día la anuria es un agravamiento de la oliguria bueno ese sistema es precioso como todos complejito espero que les haya gustado la formación de orina la neurona a nefrona a nefrona no diga nunca neurona neurona es la célula del sistema nervioso nefrona la neurona es una célula del sistema nervioso y la nefrona son muchas unas cuantas células no una sola célula es una estructura formada por un corpúsculo y unos tubulos que es la unidad básica de el riñón bueno nos vemos pronto cualquier duda saben dónde encontrarme el riñón es una estructura que es una estructura de la naturaleza